Aje 10, aje 10 de embokás Un día más no sé, mucho nada malo, mucho nada A ver no está, vivo un queque, yo ni queque Opie gente está canarón, sin alma Bota papi con ano, no tiene nada Opie gente está canarón, sin alma Bota papi con ano, no tiene nada No padeño que te va a ir, ay Dios, libera a ti para mí No padeño que te va a ir, ay Dios, libera a ti para mí Román con Román, prima con prima Omo está con sobrina No tocho dons turcaminda Pesey nos isla está así No padeño que te va a ir, ay Dios, libera a ti para mí No padeño que te va a ir, ay Dios, libera a ti para mí Mario está corta terreno Ministra está atrapando a los pueblos Depto en cash y redo No padeño que te va a ir, ay Dios, libera a ti para mí No padeño que te va a ir, ay Dios, libera a ti para mí No padeño que te va a ir, ay Dios, libera a ti para mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.